Ah, es casi un apartamento Mam, vos con doble D quieres usar un Snake, Peach, todo No he visto, espérame, espérame Es la costumbre, ma Es que ti va a poner el pichingo yuca O sea, como un mat dresses miserable Ay, stop No, 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 no And we have to wear this No, we have to wear this Pero si, yo te que el año pasado Para lo de Adma, vos con Laszlo, que pedo Solo corren Pokémon corren ¿Quién ganó el primer juego? El o vos Dos a uno dice aquí, vos Y Fito Laszlo Pero a quien uso Y Yoshi Y ahí fue, empecé en septiembre Ah, sí, ok El, el, el Que aunque estés en el aire Que nada, te da Que nada, te da Solo No, si, es como todos los que Pero es suerte que te salga Ah, que te deshacen Sí, sí, sí Es como el teléfono Puede hacer lo que hiciste Y ahí, ¿qué es lo que haces? Uno tiene la ganja Que fruto que hagan un recorrer Y se puede poner Sí, nada, porque lo peor es que Poder hacer para pasar tu curso Así como se puede poner la corta Así es lo que tiene El teléfono Así es vuelta Es el último Jugador que va a entrar A Top 8 El que gane A Top 8 ahorita El Top 8 está casi Completamente Puesto, la verdad Vamos a ver Cómo termina esto Pero Tenemos en Winners Big Fred contra Yuka También tenemos a Soto Contra Napki Después vamos a tener El que gane De este set Contra Doble D Y por último El contra Fito Razzi apoyando a Darkser Desde el chat Que se concentre Bueno, vamos a comenzar Ahorita el game número 2 Mewtwo contra Sora Un macho Porque no todos los días Se ve dos personajes Super floaties Vamos a Battlefield En este segundo juego Tratando de conectar Un gran combo Pero no pudo Excelente Federer y Dash Attack Castigando el landing No logra Federer y Brissagas Qué buen upper Como mix-up Uy Lo logra matar No sé si fue mal día Y eso Una shock rápida Por parte de Darkser Pero recordemos Que Chrisby También es súper bueno Robando sus stocks Sabiendo cómo presionar Y ser agresivo Ya ahorita El 92% Esto ya debería ser Kill Percent Tratando de buscar Ese edge card Cuidado Uy Un air todo defensivo Trata Bueno, se está desesperando Un poco ahorita A Chrisby Por ese stock Tonderaga Uy Conecta los primeros dos Agresivamente Le pega un fair Se me había olvidado Eso Losers Esos Jabs que hacen Bastante daño Uy Conecta ese Eftil La gente no se la esperaba Uy Tratando de pegar Un downer ahí Puede haber sido desastroso Uy Castiga Ese teleport Con el fair Cuidado Cuidado Crisis jugando La paciente Sabe que ocupa Hacer un poco más De porcentaje Y no quiere perder Ese stock De esta forma Y esos Jabs hacen el trabajo Buen SDI De Darkster Uy Cuidado Buen SDI No reacciona Uy Que buen Punish Muy buen Punish Darkster diciendo Que no se quiere ir De acá todavía Él quiere seguir Jugando en este torneo Cuidado Uy Buena Uy Los dos Tratando de conectar Un fair Mucho cuidado Crisby no logra conectar Ahorita ningún ataque Desesperándose un poco Por esa Segunda stock Pero que buen Roll Castigando el Brissaga Casi se muere Increíble Y muy bien La agarra Ese normal Que no Una vez más Con el Shadow Ball Uy Cuidado Ya el porcentaje Es mucho más corto Esto podría ser De cualquiera Esto podría ser La última stock Del torneo Para Darkster Si no logra Concretar esto Buen Nair Lo agarra Soltando Shield Muy temprano Uy Cuidado Tratando de pegar Un fair F smash Conecta el primer Nair Al segundo A todos los fairs Y ese Trump backer Es suficiente Vamos Uno A uno Muy bien De parte De ambos Jugadores Darkster Concentrándose Esto está Está súper bien Ahorita Uno a uno Crispy Contra Darkster Sabemos que Quien se lleve Este próximo juego Va a ser el último Jugador Que va a entrar A Tupucho Hoy ahora le conecta un ópera a Fer Dash Attack comenzó agresivo logra conectar uno de los hits de Tonderaga creo que quería hacer otro Trump lo agarra ahí con ese OV no se estaba esperando eso tradean ese trade hasta ahorita le está beneficiando más a Darkster esta vez si conecta un pedazo de Frisaga no lo castiga y eso casi mata bueno ópera agresivo de Chris B trata de conectar el Shadow Bo hace un teleport afuera ahora empieza Chris B uy tratando de hacerle se me olvida el nombre del ataque pero esto puede haber sido quizás la Stock uy lo mata con ese OV muy bien Darkster llevándose la primera Stock tenemos en el chat a Killer One diciéndole a Chris B vamos Chris B mientras tanto Chris B está tragándose bastante daño de parte de un Fer dos Fers la verdad y un Fire Aga uy un Fer en la orilla con un F-Smash no se lo esperaba en absoluto lo agarró dormidos con ese Fer muy bien buen reconocimiento de Darkster y vemos que está empezando a usar más Spells empezando a mantener un poco más evitando el Edge Guard que bien conecta a otro Tom que bien conecta a otro Tom de Raga ese Backer no es suficiente no sé si es que no fue Sweet Spot luego de recuperarse le conecta a ese OV ya demasiado porcentaje Chris B necesita que esa primera Stock ya lo más pronto posible cuidado trata de agarrar un Air Dodge ahí uy le agarra otro Air Dodge Darkster no está haciendo nada vamos a ver si esta puede ser la Stock uy por poco todavía no estamos con el Edge Trap excelente Down Smash de Chris B diciendo que aquí no va a haber Virgo y vamos a ver si hay una remontada 36% buen Air pero Darkster lo logra uy tenemos 61% ya uy le dio el rol pero no fue suficiente todavía ha hecho bastante porcentaje ahorita Chris B vamos a ver si lo logra llevar a Last Stock uy trata de leerle una opción agresiva Darkster y Darkster castiga con ese Side B pero castiga también su otra opción agresiva estamos en Last Stock Situation este podría ser un Reverse Virgo otro pero agresivo mucho cuidado se brisaga que bien ahorita Chris B Dash Attack logra shieldear pero no shieldea ese Optil otro Nair mucho cuidado Chris B castigando súper bien todas las opciones de Darkster uy cuidado esto es más que suficiente Darkster se lleva este set 2 a 1 Darkster clasifica a Topocho en su primer rankeado excelente por parte de Darkster felicitaciones y tenemos a Chris B que se va 2-1 quedando noveno ahorita en este torneo sí ¡Gracias!